Me parece una forma muy inteligente de acudir a unas elecciones. Nosotros vamos a ganar, ellos van a ganar, cada uno a lo suyo, porque aquí a quien hay que derrotar no es el PP a Vox ni Vox al PP. A quien hay que derrotar es a una unión de socialistas y comunistas. En Madrid solo son socialistas y comunistas, pero que a nadie se le olvide que en el resto de plazas españolas, con quienes están conectados ambos dos, es con los proletarras de Bildung, es con los separatistas de Esquerra, es con los separatistas de Junts. El Partido Socialista tiene más de 17 municipios pactados con Junts, con los de Puigdemont, sí, con ese que sale corriendo, metido en un maletero de un coche, escondido para que no le pille la justicia, con ese, con ese mismo. Tiene pactos con Venegat, tiene pactos con MES, tiene pacto con Compromís, tiene pacto con todos los nacionalistas, con PNV, con todos los separatistas, con todos los golpistas, con todos, con los proletarras, pues esos mismos, aquí se presentan dándoselas de buenos, pero son exactamente los mismos.